Hola queridos amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata. El día de hoy se cumplen 44 años de la matanza de Tlatelolco. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, en 1968 en la Ciudad de México hubo una manifestación compuesta por estudiantes de la UNAM, del Politécnico, obreros, amas de casa, campesinos, profesores y esta manifestación fue reprimida por el ejército mexicano, más específicamente por el batallón Olimpia. El responsable de esta masacre fue el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Televisa y el gobierno mexicano dijeron que la cifra oficial de muertos era de 20, pero algunas cadenas internacionales como la BBC de Londres declaró que eran entre 400 y 500 muertos. Algunos testigos y otras estimaciones dicen que la cantidad de muertos es de entre 1000 y 1500. De hecho, muchas personas que estaban cerca afirman haber visto camiones de la basura en donde se llevaban a todos los muertos. Ese mismo año Gustavo Díaz Ordaz inauguró las Olimpiadas de México 68 y las nombró las Olimpiadas de la Paz. El 8 de noviembre del 2011 el Congreso de la Unión Declaró el 2 de Octubre Día de Duelo Nacional. Y es por eso que estoy haciendo este vídeo, en honor a los héroes de la democracia. Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien.